Cumpleaños feliz... Alexa, feliz cumpleaños... ¿Cumpleaños qué se llama? ¿Lo parchi? El 6 de noviembre pasado cumplí 5 añazos ...en Spotify Cumpleaños feliz... Cumpleaños feliz... Baja un poquito la cortina, ¿tenés tiempo? ...que deseamos todos... Cumpleaños feliz... ¡Listo! Desde el día en que la triste... ...ha sido siempre y será... ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Dos, tres? ¡Tres! ¡No llegó! ¡Otra vez, otra vez! Te dé de vuelta, que te dé de vuelta Pedí lo mismo, ¿eh? No, no, no... ¡Pero que son tres! ¡Que pensé uno! ¡Alexa, fíjole, viva, 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 viva! ¡Gol大 Japón! ¡Gol大 Japón! ¡Sí, fíjole! ¡Gol大 Japón! ¡Ay, el video! ¡Ay! ¡Viva, viva! ¡Oh, viva, viva! ¡Cuégate Adelante emails! Ahora, ahora si, ahora si. Pero para que estamos todos si estamos en la misma casa? Pero ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Bueno, yo cuelgo. ¡Es un telo! Ahí sale en todos lados la cumpleaños. A ver, a ver. Pasá por adelante. Feliz cumple, hijo Capundo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vos callate la boca? Que ni feliz cumpleaños me dijiste. Hace tiempo que no lo veo. ¿A quién? A Fabiana. ¡Gracias Fabiana! ¿Hace tiempo que no te ves? ¿Cuánto qué tal? Ahí está, ve. Ponete de ahí. Así agarra gasto. Esto no era... Sí. No me jodas. ¡Sos borrachas que sos! ¡Escóndale el whisky! Y yo no entre ellos. Viene en el mismo país. Vale, ahora con él. Decide que ponga el... Alexa. ¿De quién? Lo siento. Eso no lo sé. Alexa, feliz cumpleaños. Alexa, poné feliz cumpleaños de hace quién. ¿De quién? No sé. ¿De quién? De los parchís. Tres veces, porque te lo digo. Alexa. Feliz cumpleaños de los parchís. Cumpleaños feliz de parchís en Spotify. Alexa, su nuevo volumen. Bueno, pues decida la muchacha. ¡Hola! Cumpleaños feliz. ¿Cómo estáis? Te deseamos todos. Muy adelantados. Cumpleaños. ¿Pueden cantar, no? ¡Eh, eh, eh, eh! Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿Qué deseamos todos? Cumpleaños feliz. ¡Bravo! 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 El deseo va a ser que la muera llegue hasta 101. ¡Bien! 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 ¿Qué para? ¿Qué está pensando el deseo? ¿Cuánto? No, 101. 11 años más. Con 42. Con 16. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale la una, a la dos, a la dos y a la tres. ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós, dientes! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Sacalo! 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 ¡Otra vez! ¡Alenza! ¡Alenza, callate! ¡Alenza! 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 ¡Alenza, callate! ¡Alenza! Bueno, ahora hable! ¿Qué decía? ¿Qué desea? ¿Escucharon algo? ¿No escucharon nada? Puedes aclarar conmigo. ¡Que se cumpla feliz! ¡Eeeeh! Bueno el chapo...